Han habido tres grandes presidentes de México, los mejores. ¡Tú eres uno! ¡No! El mejor presidente de México fue Benito Juárez García. ¡Viva Benito Juárez! El segundo fue Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo voy siguiendo ese ejemplo. ¡Gracias!